El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha criticado el fracaso de la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo celebrada este lunes en Bruselas. Hoy hemos terminado en fracaso. Esto da una imagen muy mala tanto del Consejo como de Europa. Ha afirmado el mandatario agregando que el resultado negativo de la reunión se debe a algunas ambiciones personales. Cuando miles de personas salieron a las calles y chocaron con la policía antidisturbios. Las nuevas manifestaciones se producen en el 22 aniversario de la devolución a China de ese territorio ex británico. Una gran explosión ha sacudido el barrio diplomático de la capital de Afganistán, Kambul, lanzando una columna de humo negro sobre la ciudad. La explosión ocurrió el lunes temprano, cuando las calles de la capital estaban llenas de transeúntes. Al menos 68 personas resultaron heridas, según el portavoz del Ministerio de Salud Pública. La oportunidad del siglo. Esto es lo que dice Estados Unidos sobre el plan que ofrece a los palestinos para restablecer la paz en Oriente Medio. El plan que presentó el yerno de Trump, Jared Kushner, pretende reconstruir Palestina y solucionar el conflicto con Israel. La iniciativa de Washington ya ha desatado críticas y una ola de protestas. Así, repasamos sus puntos principales. Corea del Norte calificó como histórico y sorprendente el encuentro del fin de semana entre el líder Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En un despacho difundido el lunes, la agencia norcoreana dijo que ambos líderes resolvieron retomar y dar paso al diálogo productivo en pos de la desnuclearización de la península coreana. Al menos 10 personas resultaron muertas al estrellarse un pequeño avión bimotor cuando despegaba del aeropuerto de la localidad de Addison al norte de Dallas, Texas, informaron las autoridades. Los equipos de rescate acudieron inmediatamente al lugar del siniestro, mientras los bomberos apagaron un incendio que se declaró en el hangar. Los equipos de rescate acudieron inmediatamente al lugar del siniestro, mientras los bomberos apagaron un incendio que se declaró en el hangar que quedó carbonizado. Según la Administración Federal de Aviación, nadie se encontraba dentro del hangar cuando el aparato se estrelló contra él y todas las víctimas responden a quienes se encontraban en el bimotor, ninguna de las cuales sobrevivió. ¡Gracias!